En las últimas horas fueron capturadas tres personas que tenían bajo su propiedad alrededor de 26.000 DVDs piratas que tenían como fin ser comercializados en el Quindío y aunque si bien hasta el momento en este departamento no había sido condenada ninguna persona por la venta de productos piratas esta sería la primera vez que se lleve a cabo una judicialización por esta causa Delito quedaron con medida de aseguramiento y que ya están intramuros fueron inmediatamente recogidos por el INPEC para llevarlos a las cárceles una vez la autoridad competente le da la medida de aseguramiento estamos hablando nosotros de una incautación de 36.000 CDs Los operativos que constan de decomiso de material han sido constantes en el centro de esta ciudad sobre todo en épocas como esa donde se acerca el fin de año y la comercialización por lo regular aumenta Alrededor de 200 vendedores ambulantes de CDs piratas están ubicados en el centro de la capital quindiana y aseguran que este es su único sustento de trabajo y que no se irán de este lugar hasta que la administración municipal no les dé una segunda alternativa laboral Aide Martínez es una de las 200 personas que en esta ciudad se dedica a la venta de CDs y argumenta que es lo único que sabe hacer y el único sustento que tienen en su hogar y que mientras desde la administración municipal no les den una opción laboral tendrá que seguir ocupando las calles de Armenia La alcaldesa dice que somos ilegales y que no tenemos derecho a nada pero está muy equivocada porque nadie en Colombia puede limitarle la forma de trabajo a nadie Si bien es cierto nosotros estamos vendiendo productos ilegales también es cierto que ella no nos ha hecho ninguna propuesta seria en la cual nosotros podamos dejar este medio de trabajo porque me parece ridículo que ella piense que entregamos nuestra mercancía a cambio de qué De igual forma afirma que ella vive en carne propia el desempleo que azota a esta ciudad y que la posiciona como la segunda con el índice más alto en el país reconociendo que si bien esta no es una labor legal, si es una forma honrada de ganarse la vida Los almacenes se sienten perjudicados porque nos estamos amontonando pero queremos decirles que eso no es culpa nuestra, es culpa de la economía de la ciudad y del departamento porque somos la ciudad con el primer lugar en desempleo nosotros no nos podemos ir para la casa con las manos cruzadas y esperar que nos caiga del cielo muchos de nosotros no estamos ni en familias en acción ni recibimos ningún tipo de beneficio como lo hacen otras personas Pese a que las autoridades han tratado de emplear acuerdos para controlar el espacio público son los mismos vendedores quienes aseguran que no les dan las suficientes garantías y que mientras no se llegue a un acuerdo justo entre ambos lados el espacio público difícilmente será controlado